gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de hoy les vamos a enseñar a cómo quitar cuenta de google de este samsung a03 core que no tiene que en este caso viene será binario 1 tiene la seguridad de android y bueno mi gente pues volviendo acá con los vídeos como ustedes saben estuve ausente por unos días pero ya estamos de vuelta y así es que vamos a comenzar con el proceso de este samsung a03 como ustedes saben hay que conectarse a una red wifi para hacer el proceso una vez hecho eso pues lo que vamos a hacer es dar clic volver hacia el inicio perdón y dar clic acá en la pantallita hasta que nos active la opción de código qr vamos a dejar que se vaya es el fondo del dispositivo en este caso vamos a ir a donde está donde nos pide la cuenta vamos a ver ustedes quieren pueden volver yo por ejemplo ya volví y me voy a ubicar a que estas opciones de wifi lo deben ver todos agregar una red nueva y acá le doy clic en este icono de acá en la parte de acá listo ahí ya pues nos pide código qr lo damos en la donde está la imagen y en las tres rayitas en la parte de arriba acá vamos a presionar por un buen momento galería go damos un clic ahí y te va a lanzar la información de la aplicación que vamos a hacer acá gente vamos a ir acá donde dice accesos a la lupita acá vamos a buscar ajustes si por ahora ustedes lo buscan y no no les aparece nada solo esperen que caiga gente aquí en este caso no me apareció voy a volver hacia atrás nuevamente ajustes y ahí ya me mostró en la parte de abajo como tú puedes ver lo doy un clic ahí y en la parte de abajo me pide abrir listo lo abrimos entonces una vez estando acá pues ya es muy fácil acá vamos a ir a cuentas cuentas de google añadir una cuenta y acá te aparece samsung account bueno lo vamos a ingresar nuestra cuenta de samsung account acá para eso les pido que tengan una cuenta de samsung account porque si no no van a poder hacer el proceso listo entonces ahí lo tengo lo inicio lo coloco mi contraseña listo mi gente acá lo damos el siguiente y se nos va a iniciar sesión con nuestra cuenta de samsung account listo que aceptamos y esperamos que nos llegue el código de aplicación eso les lleva les llega a su dispositivo acá yo lo voy a ver car vía mensaje de texto para que me llegue el código gente listo y una vez por esto el código lo damos en realizado eso sería todo entonces para cuánto inicio sesión de nuestra cuenta de samsung account ahora lo que vamos a hacer es volver hacia atrás hacia atrás y ubicarnos en esta parte de acá lo que vamos a hacer es ir a la opción de aplicaciones y notificaciones acá le vamos a dar en todas las aplicaciones y mostrar el sistema listo acá vamos a buscar configuración de android primero como primer paso vamos a buscar configuración de android listo vamos que acá lo tenemos si acá tenemos dos opciones de configuración de android vamos a dar clic en la primera como tú puedes ver acá nos pide desactivar lo desactivamos y forzar cierre listo volvemos hacia atrás vamos a donde configuración dando en la segunda donde vamos formar forzar cierre y listo acá vamos a buscar también servicios de google play como gente hay que tener en cuenta de esos servicios de google play y lo desactivamos 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 y forzar cierre listo una vez hecho eso pues ya volvemos hacia atrás listo vamos a caber vamos a atrás nuevamente listo a ver listo acá en la parte de acá vamos a buscar lo que sería galaxy store listo acá lo tenemos y lo abrimos listo listo ahora se preguntarán para qué lo vamos a abrir galaxy store entonces ponga atención acá en este punto vamos abriendo galaxy store acá como ya nosotros iniciamos sesión ya nos va a pedir cuenta no para descargar una aplicación entonces vamos a la lupita directamente y buscamos lo que sería activity manager a ver vamos a buscar listo acá lo tenemos activity manager y listo es la aplicación que vamos a usar entonces le damos un clic en descargar como ya nosotros tenemos iniciado sesión nuestra cuenta ya no hay problema se va a descargar solamente correctamente listo por ejemplo vamos a instalar acá y no hay problema se va a empezar la descarga pero si ustedes no tienen cuenta esas una con tienen que crearse o tienen que iniciar sesión sí o siguiente para descargar la aplicación listo lo damos en abrir esperamos acá que se nos cargue nos vamos buscamos la opción acá configuración de android a ver por acá lo tenemos configuración de android de trabajo listo acá lo tenemos entonces vamos a dar un clic acá en configuración de android acá le damos en cancelar y listo gente una vez que estemos acá pues lo vamos a dar en esta opción de acá donde dice wizard activity y como tú puedes ver ya el dispositivo se nos lleva hacia una flechita y vamos a esperar en este punto vamos a esperar a tener paciencia acá ya que todo va a suceder por arte de magia que como ustedes pueden ver este dispositivo no nos ocupó utilizar pc para hacer el proceso entonces es un método bastante gratis es un método que ofrece para todas aquellas personas que no pueden eliminar la cuenta de google acá lo tienen el vídeo totalmente gratis listo ahí se nos apagó el dispositivo entonces y como tú puedes ver ahí nos dice que debemos iniciar sesión en nuestra cuenta de google que vamos a hacer acá gente para eso yo por ejemplo voy a ir a ajustes voy a ir a ajustes a ver voy a dejar un momento ustedes quieren pueden hacer hard reset si ustedes pueden también pueden dejar un momentito y les va a dejar que ustedes hagan restablecimiento de fábrica eso es todo el método entonces espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal vean el vídeo hasta el final gente para evitar errores muchas personas dicen no es que no me funcionó obviamente la parte más importante no acá en el último tienen que restablecer de fábrica o hacer hard reset eso fue todo nos vemos en un próximo vídeo saludo tutoriales js para toda la gente